¿Qué es el grito de justicia de Ayotzinapa? ¿Cómo no estarlo? ¿Cómo no amanecer y vivir cada minuto, cada noche y cada día con la incertidumbre y con el dolor en la piel? ¿Cómo vivir ahora ante la confirmación de que Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, está muerto? ¿Cómo encarar ahora la realidad del asesinato ejecutado por las manos sádicas de los criminales que el pasado 26 y 27 de septiembre provocaron una de las mayores tragedias que hemos tenido en Guerrero? Para dar cause a la mitigación del dolor, quiero en este momento tributar a la memoria de Alexander y expresar mi dolor y mi solidaridad a sus familiares, guardando un minuto de silencio en memoria de este joven estudiante originario del poblado del Pericón, ubicado en el municipio de Tecuaná.